Y ahora vamos a hablar con una banda que... Creo que si tengo que ponerle fichas pensando en el camino, en el ciclo olímpico yo le tengo mucha fe a los yacarés porque vienen haciendo un gran trabajo, han ganado el último campeonato sudamericano y ahora por supuesto volvieron a repetir en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2010 y van en búsqueda de la Plaza Lima en poquito tiempo nada más y vamos a hablar ni más ni menos con uno de sus grandes protagonistas estamos hablando de Iván Caravantes para que nos cuente cómo fue volver a colgarse una medalla de oro con el equipo argentino Iván, un placer tenerte en la licuadora de nuevo, te saludo Juanjo ¿Cómo estás? Buen domingo Hola Juanjo, hola chicos, bien loco, la verdad todo bien y yo te agradezco la ficha que me acabas de poner No, 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 yo... No te tiró ninguna presión No, pero no es presión, sabe que no es presión No, 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 no lo tomo así, de hecho lo tomo... Nosotros siempre decimos que no tenemos presión, tenemos responsabilidades a veces y realmente es como decir, o sea, estamos muy entusiasmados con todo esto y bueno, a ver, esto tiene que ser algo recíproco y cuanto más apoyo tenemos, tenemos que estar bien a la altura de las circunstancias Yo tengo que contar mi historia Conta tu historia, te iba a decir, escuchá esto Iván, escuchá esto, por favor Nosotros, más allá de que los bancamos desde el día uno yo tengo un aprecio especial por el señor Daniel Poggi, su entrenador porque el señor Diego Poggi, te hago una rica tanto que no rica Daniel Poggi ha sido mi profesor de educación física en séptimo grado y trabajamos en el mismo colegio yo trabajo en el primario, él sigue trabajando en el secundario por suerte abandonó a los nenes chiquitos, pero en séptimo grado él intentaba que nosotras aprendiéramos a jugar algún deporte lo intentó con el softball, no tuvo mucha suerte pero bueno, yo seguí para el lado del deporte, por lo menos desde este costado Ah, pero jugué hasta el hockey también Claro, bueno, sí, pero no... Bueno... No llegué como para una selección, para una medalla, no él lo intentó con nosotras y no tuvo mucho éxito aparte en una época éramos todas mujeres, suelen vole, pobre pero bueno, sé que duele el colegio y siguió, así que eso estuvo un buen deporte Claro, Iván, es un tipo muy valioso para el grupo, ¿no, Daniel? Sí, la verdad que sí, bueno, a ver, el entrenador por algo es la persona que lleva el timón del seleccionado en cuanto a, bueno, los objetivos si bien obviamente se habla con el grupo siempre es bueno tener un referente que marque un poco el rumbo y a qué aspiramos por ahí el atleta está muy concentrado en lo que hace dentro del agua a nivel efectivamente deportivo y ahí está una parte de relación, dirigencial inclusive para, quieras o no, pedir los apoyos económicos para todo el proyecto y es bueno que esa persona tenga las cosas en claro hacia dónde tenemos que ir y bueno, por eso creo que hay una buena comunión entre el equipo los jugadores y el cuerpo técnico y también los dirigentes y bueno, a mí también me hace estar un poco como capitón del equipo en el medio de esa relación o como puente de seguir de comunicación y la verdad que el sentido es todo muy fluido y bueno, también hace algún momento que estamos teniendo Sí, te decía por eso de la confianza que le tengo al equipo más allá de por lo que se ve en el agua fuera de la pileta se los ve muy bien y yo creo que tal vez sin hablar con todos se nota que es un equipo enfocado en conseguir tal vez un objetivo histórico para el deporte, Iván Exacto, como vos decís, Juanjo Mirá, yo hace bastante que estoy en el water y en la selección situamos los juveniles de los 15 años así que he visto todo el proceso de mejora de waterpolo parte también de lo que nosotros estamos haciendo es dejar un legado a las generaciones futuras de un deporte mucho más serio y mucho más profesional los profesionales que se quiere de lo que era siempre el waterpolo fue un deporte bastante lúdico y a ver, desde el punto, o sea, de gente que lo hacía estrictamente como algo secundario, como algo de hobby nosotros intentamos de esa parte hasta acá hacerlo lo más profesional que se pueda dentro obviamente de ciertas limitaciones que tenemos en Argentina en cuanto a esa cultura y demás pero sí de marcar un cuerpo de tratamiento y toda una idiosincrasia de lo que tenía que ser un deporte de elite que practica waterpolo a nivel internacional por suerte creo que hemos mejorado mucho y bueno, también eso hace que todos los chicos con buen potencial que están subiendo que se están incorporando al plantel de primera entiendan desde un principio a qué punta esto y bueno, cómo tiene que entrenar no solamente dentro del agua, sino afuera también Claro, claro Estamos charlando con Iván Caravantes el capitán de los Yacarés la selección argentina de waterpolo que se bañó de oro en Cochabamba 2018 Iván, haciendo un poco de foco en el torneo fue un torneo que dominaron de punta a punta que tal vez en la final no desplegaron el jugo que ustedes esperaban pero que creo que tuvieron algo importante que fue haber jugado en Villa Tunari donde tal vez no hay la misma altura que en Cochabamba hablamos con muchos atletas y me imagino que a ustedes les habrá pasado intercambiar alguna charla con algo con las chicas por ejemplo del handball se le ha hecho complicado al atleta argentino más allá de los que tuvieron la posibilidad de adaptarse previamente a la altura competir en ella Exactamente, sí para todos los deportes el tema de altura fue algo muy influyente realmente hemos tenido conversaciones como vos decís y noticias de que ha jugado un papel realmente preponderante en todos estos juegos de Cochabamba de hecho nos sorprendió bastante cuando fue a las chicas de Humboldt al final nos tuvo oxígeno al lado y como apenas salían se ponían las máscaras para poder respirar porque evidentemente fue o sea está jugando es un jugador más que un rival más con el que hay que pelear por suerte nosotros en Villa Tunari no teníamos altura de hecho creo que había solamente 400 metros de altura estamos en la zona de Trópico la zona donde es López Morales y la altura no existía para nosotros sí en cuanto sí el tema del calor y la humildad por el tema de la hidratación constante que tenemos que tener pero en ese sentido fuimos sería uno de los afortunados en competir en condiciones normales ya lo mueble para nosotros Claro ¿Cómo fue para ustedes más allá de que lo imagino que lo habían trabajado ir como claros favoritos a estos juegos suramericanos? Mirá te vuelvo un minuto a la pregunta anterior sí la verdad que no empleamos nuestro mejor waterpol en la final creo que puede ser también haciendo el lector con esta pregunta algo de lo que estás diciendo de que fuimos realmente como el favorito viste si bien cada vez más vamos como favoritos a los torneos por lo menos a nivel sudamericano y a nivel panamericano en el Kierago Nord estaban todas miradas apuestas a nosotros es decir la jerarquía del torneo estaba apuesta a por Argentina y eso si bien es algo es un lindo halago llamémosle hay que bueno hay que historia de consecuencia y la realidad es que si bien hicimos toda una fase preliminar impecable ganando con mucha autoridad y demás en la semifinal se vio un muy buen juego pero en la final como que entramos no sé si pasaba roscas o qué de querer sacarnos de querer tener la diferencia en el marcador lo antes posible y eso jugó un poco en contra es decir que no pudimos trabajar bien o no supimos trabajar bien el partido de entrada un poco nervioso muy errático y bueno el medio como que Colombia en la final se como que se se agrandó un poco viendo nuestro nuestro fallo y se se produjo un partido muy parejo de todas formas al fin y al cabo el tercer cuarto sobre todo creo que marcaba un poco la jerarquía nos fuimos unos goles arriba después se emparejó de vuelta por creo que por cuestiones arbitrales que bueno que por ahí no viene el caso pero sí realmente como te decía la jerarquía de la poder argentina y nosotros es muy importante que se los tenga como como referente a nivel sudamericano claro son referentes ya en en la región y también lo son para ser candidatos ahora sí junto con Brasil en lo que va a ser el campeonato sudamericano de la especialidad de ustedes que se va a llevar a cabo en Trujillo en Perú en octubre dos preguntas en una ¿qué valor tiene esto motivacional para preparar ese torneo y cómo van a focalizarse para ese torneo que ni más ni menos les va a entregar dos plazas para Lima 2019 bueno el foco está puesto como bien decís en el torneo o sea si bien los Juegos del Sur de Cochabamba eran muy importantes para nosotros por una cuestión de que estamos dentro del movimiento olímpico inclusive también por una cuestión de después pelear ciertos presupuestos para prepararnos a Lima no estamos clasificados es decir que podemos si salimos campeones de los del Sur pero quedamos cuarto o tercero en los en los Juegos en los Sudamericanos en octubre realmente sería un fracaso para nosotros entonces sabemos que el objetivo máximo de este año es clasificar a Lima estamos trabajando para eso estamos estamos teniendo la mitad del equipo afuera jugando en Liga Europea justamente para mantener un nivel y para aspirar a primero clasificar y después el objetivo fundamental es el objetivo máximo de este grupo es intentar hacer un podio en Lima así que tenemos todos los campeones apuntados ahí esto fue una alegría enorme pero solamente tenemos una semanita de descanso y ya después volvemos con toda la preparación a full para octubre bien bien escuchándote siento que es una cuestión normal de evolución de que pasan los años y cuando uno puede ir logrando una regularidad en el grupo en las competencias que la organización del deporte argentino te ayude y vos puedas tener en el roce te vayas pudiendo preparar y también ustedes como equipo y vos a nivel individual vayas adoptando mayor confianza y siento que tal vez están más confiados que nunca para poder cumplir el sueño de ser olímpicos en Tokio más allá de que todavía el camino sea muy largo que estos juegos suramericanos no hayan sido parte de ese camino pero que creo que lo que hemos visto en Cochabamba ha sido una previa de lo que vamos a poder ver ya en Trujillo y por qué no soñar lo mismo con Lima Iván seguro seguro es lo que decís Juanjo hace un tiempo esta parte también estamos trabajando con un gracias a Leda también estamos trabajando con un asesor externo que es Gabriel Hernández que fue técnico de la asociación española y una de las cosas que nos propuso como grupo o como equipo mejor dicho es ser él le llama un equipo de verdad un equipo bien compacto que mantenga una intensidad durante todo el partido y sobre todo durante todo el torneo por ahí Argentina como te decía si bien tiene mucha experiencia a nivel sudamericano cuando se topaba con rivales de mayor jerarquía fluctuaba un poco el nivel de intensidad y el nivel de o sea si tuvimos un buen día era un buen partido tuvimos un buen día por ahí el rendimiento no iba a ser muy bueno y eso se veía muy reflejado el marcador es decir que los picos eran muy altos y los vallos también entonces lo que intentamos hacer es puede ser que no sean el mejor día para la selección o para ciertos jugadores ya en el momento que son los que anotan pero en el nivel de intensidad y de juego que se mantenga siempre lo más alto posible durante todo el partido y también durante todo el torneo creo que esa es una de las mejores cosas que hemos mejorado o mejores puntos que hemos mejorado y se mostró también en la última liga mundial en el último partido le ganamos a China en un partido histórico para nosotros y bueno eso es un trabajo que te lo da primero obviamente la intensidad de entrenamiento y segundo la experiencia de los jugadores cuando uno más roce tiene más acostumbrado hasta a ciertas situaciones de estrés que bueno que cuando llegan el momento en el que llegan el partido uno no está tan o sea no lo toma por sorpresa exacto sabes cómo resolver ante la situación extrema ¿no? exactamente es decir no es algo bueno el primer partido ganólo por 20 goles y el segundo partido no sé perderlo por 3 se llamó cuando los rivales son más o menos la misma jerarquía intentamos siempre hacer partidos lo más cerrado posible sobre todo los primeros 3 cuartos para que en el último cuarto es cuando se defina ganar por 1 por 2 o perder por 1 por 2 si es que toca pero quiero decir el equipo juega con la misma intensidad y sabe lo que juega desde el primer minuto hasta el último perfecto perfecto Iván como siempre es un placer charlar contigo y también ha sido un placer poder verlos en el primer lugar del podio en Cochabamba y está buenísimo que esto haya sido ojalá un aperitivo de lo que vamos a ver de los yacarés de acá en el futuro cercano la verdad que por lo menos desde nuestro lado tenemos las máximas expectativas puestas en ustedes más allá de las ganas de que suceda también tenemos la expectativa de que lo están haciendo de una gran forma y ojalá que eso se pueda se pueda ver en el campo así que felicitaciones de nuevo por este título y por supuesto estaremos en contacto con lo que se viene bueno chicos muchas gracias y como dijeron al principio de la nota ustedes están con nosotros desde el minuto 1 realmente nosotros esto lo valoramos muchísimo por eso tienen las puertas o los teléfonos abiertos de todos nosotros para que visiten y de ya agradecerles no solamente lo que hacen con el waterpolo sino con todo el waterpolo que realmente es fundamental les dejo un abrazo grande y estamos en contacto dale Iván una besa grande y gracias no gracias a ustedes chau chau estábamos charlando con Iván Caravante es una de las figuras el capitán de la selección argentina de los yacarés exactamente Karen gracias a todos y gracias a todos